El candidato a la presidencia, Sebastián Piñera, visitó durante la jornada de ayer la ciudad de Talca. El representante de Chile, Vamos, llegó hasta la capital regional para dar a conocer los candidatos que irán en representación de su bancada durante el mes de noviembre. El ex intendente, Rodrigo Galilea, que estuvo acompañando a Piñera en su primer periodo presidencial, se refiere a la visita del ex mandatario. El día de ayer vino el presidente Piñera a la región del Maule y en particular tuvo un acto muy importante en Talca. ¿Y por qué es tan importante? Porque presentó a todos los candidatos al Senado, a la Cámara de Diputados y al Consejo Regional de Chile, Vamos. El presidente Piñera muy probablemente sea el próximo presidente de Chile y es algo que me parece a mí realmente importante. Con el respaldo de R.N., el ex intendente, Rodrigo Galilea, irá por un puesto en el Senado. Galilea conoce de cerca la región y es por esto que quiere representarla. Aquí se juntan estas dos cosas. Yo tengo la formación de abogado y sé legislar para que se hagan leyes buenas, pero también tengo el conocimiento local de haber trabajado en las 30 comunas de la región, de haber hecho cosas aquí en San Javier o en Villalegre o en cualquiera de las 30 comunas de la región. Uno de los puntos importantes que quiere desarrollar el candidato de quedarse con un escaño en la Cámara es fomentar el turismo en las comunas de la región, sobre todo en San Javier, con la creación de balnearios. Yo quiero rescatar una cosa que es muy importante. San Javier es ribereña del río Loncomilla, un río maravilloso que trae buen caudal, que es muy manso y que por lo tanto se puede aprovechar para todo tipo de actividades, todo tipo de actividades. Se puede andar en bote, se podría hacer competencias de canotaje como ocurre en Constitución y como ocurre en Talca. En fin, hay un montón de cosas que se pueden hacer. El turismo como forma de congregar a las familias del Maule es el propósito de este candidato al Senado que recorre la región del Maule para lograr su objetivo, que es llegar a la Cámara Alta.